Bueno, a ver si te acuerdas la sustantiva. Yo no me acuerdo. Yo, me parece, creo tener un atisbo de que me viene a la cabeza de que se podía sustituir por eso. Claro, se puede sustituir por un sustantivo que es un sustantivo. Por ejemplo, yo es que no me aprendía nada de memoria, yo me aprendía todo con ejemplos. Tú me das un ejemplo a mí y yo ya te explico el ejemplo. Por ejemplo, que fumes es malo. Tome ya una sustantiva. ¿Por qué? Pues sustituir por eso. Eso es malo. ¿Vale? Eso es malo. ¿Qué función hace la sustantiva? Esta es una proposición subordinada a sustantiva. ¿Cómo sustantiva qué hace? La función pareciera que hace un sustantivo. ¿Qué función hace aquí? Eso. Yo es que miraba esto. Y decía, ¿eso qué función tiene? Eso es malo. ¿Eso qué función tiene? Pues entonces la subordinada a sustantiva hace función de subesto. Acabó. Y él es malo, no lo voy a analizar porque me da vergüenza. ¿Qué más puede hacer? ¿Una sustantiva? Puede ser complemento directo, ¿no? Me dijiste que comprara patatas. ¿Vale? Yo. Fiel a mi método. Me dijiste eso. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué función tiene? En esta oración. Me dijiste eso. ¿Complemento directo? Pues entonces... Que comprar a patatas es... ¡Hala! Complemento directo. Tú me dijiste eso. Más funciones. Complemento del nombre. Complemento del nombre. Qué cosa más fea. Atributo. El que no se entera a la gente. El del régimen. ¿Cómo lo sabe? Yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Es el régimen aquí por suplemento? Sí, vale. Es lo mismo. Pero la gente se llama de régimen. Hablamos de que te tienes que peinar. Para que no haya más verbo. Hablamos de que te peines ya. Que tiene el pelo que vamos. De que hablo ahí. De que te peines ya, niño. Hablamos de eso. Aquí, de eso. Yo digo que hay un complemento al régimen. Entonces, la subordinada. Que yo le incluyo el de. Yo le incluyo el de. Yo no sé cómo lo harás tú. Yo me lo explicaré. Yo lo incluyo. Bueno, cosas que no han cambiado de hace 20 años. Menos más. Bueno, de 20 años no más. 25 años. Proposición subordinada sustantiva. Que hace función de. Complemento al régimen. ¿Por qué? Porque el verbo hablar. Rige preposición. Hay verbos que necesitan una preposición. ¿A ti no te han explicado lo de la pregunta o qué? Tú. Pasas desde un verbo. Tiene un complemento al régimen. Le tiene que preguntar. Ah, sí. Yo quiero hacer por descarte. Hablamos. Tú que me preguntas. Si eres cotilla. ¿De qué? ¿De qué hablamos? Si empieza con una preposición. ¿De qué hablamos? Es que tiene complemento al régimen. Si no, no. Confío. Tú que me preguntas. ¿En qué? ¿En qué confía? Si tiene una preposición. Es que complemento al régimen. Y si no, no. ¿Eso no te lo había explicado? No. En fin. Yo. Yo creo que. Algunos le regalan el suerdo. Ya está. Yo no digo más nada. Que se enfaden. Estamos en un país libre, ¿no? Pues a algunos le regalan el suerdo. Más. ¿Qué me ha dicho? ¿Atributo? Borro esto. Tú para qué para coja apuntes. Tú no cojas. Igual luego te mando el vídeo y lo copias. Hombre. Me ha dicho. Hemos hecho de atributo. ¿Cómo sería de atributo? Ser estar o parecer. Pero como no meto yo un sustantivo ahí. Él es. ¿Quién? Una adjetiva sustantivada. Hay una cosa rara ahí. De atributo no me gusta. De complemento del nombre. Tú eres la razón de que yo exista. Qué bonito. Qué bonito. Puede ser o tu madre o tu padre. No de los dos. Pero es la razón de que yo exista. Nadie más se lo puede decir. Tú eres mi madre o tú eres mi padre. Bueno. Me vas a operar. Entra mi madre o mi padre. ¿Quién te? Tú eres la razón. De eso. Pues de eso. El complemento del nombre. Yo no sé cómo te lo han explicado a ti. Pero eso de separar aquí. Oración principal y subordinada son mentiras. Eso es mentira. Estos son oraciones que van unas dentro de otras. ¿Vale? Es decir. Tú tienes una oración principal. Que tiene su sujeto. Y luego tiene su... Sintasma verbal. En este caso es predicado nominal. Que luego tiene su atributo. Esto es sintasma nominal. Atributo. Y dentro del atributo tiene lo que tiene. ¿Vale? Pero no es que... Pero no es que... Hasta aquí es el principal de la coordinada. Onde va a ganar la mano. De que ya existe. Pues esto sería el nexo. Y esto sería sujeto. Sintasma verbal. Predicado verbal. ¿O sería nominal? ¿No? Porque existir es sinónimo de ser. ¿No? Pero no tiene nada que ver. No, pero va. Si tú existes eres... ¿No? Vamos a dejar la tontería. Esas son... Pajas mentales de los... De los lingüistas. Voy. ¿Qué queda? De todas las funciones que tienes ahí. No tengo ganas. De lo que sí tengo ganas es de decir. Que aparte del nexo que. Hay otros nexos que introducen la sustantiva. Por ejemplo. Me pregunto. Donde. Compré. Las patatas. Que tengo hambre hoy. Me pregunto. Donde compré las patatas. Esta sustantiva también. Porque yo podría decir. Me pregunto. Eso. Eso. No sé quién hacía eso. No sé quién hacía eso. El chavo del ocho. Que infancia más triste. No sé quién es el chavo del ocho. Sí. Bueno. Eso sí. Escuchaba el nombre. Escuchaba el nombre. Me pregunto. Donde compré las patatas. Esta es una interrogativa en directa. Y aquí en Nesa. En vez de decir. Que. La partícula interrogativa. En vez de decir. Donde. Compraste las patatas. Donde compré las patatas. O. Me dijo. Cuando. Se celebraba. La fiesta. Vale. Pues estas son subordinadas. Sustantivas. Estas que vienen interrogativas en directo. Entonces. Claro. Dice. No. Es que siempre puede ser Neso. ¿Qué? Pero es que no. Porque puede ser. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Todas las partes tienen una interrogativa. Y luego está. El que a mí me gusta más. Que es el que va introducido por infinitivo. Fumar. Porros. Es malo. Para tu salud. Aunque habrá alguno que diga. Que. Que es bueno. ¿Vale? Que algunas cosas a lo mejor a lo mejor. Y digo. Bueno. Habría que estudiarlo. Científicamente. Pero yo prefiero meterme nada. ¿Vale? Yo. No me meto nada. Fumar porros. Eso es malo. ¿Vale? Se podría decir de otra manera. Que fumes porros. El caso es que es una sustantiva. Porque se puede sustituir por un sustantivo. Eso. Y va introducido por un verbo. En forma no personal. Entonces esto sería el complemento directo. De la subordinada. ¿Y esto qué función tendría? Sujeto. Te veo bien. Esto sería el atributo. Y para tu salud sería la finalidad. ¿No? Ahora sí. O sería. Porque finalidad no sería. Yo creo que sería un complemento del adjetivo este. ¿Viste tú? ¿Por dónde? Bueno. Bueno. ¡Gracias!